Videos de álgebra superior 1, realizados por Sebastián Quintanilla bajo la supervisión de Luis Rincón. En este video veremos qué son las operaciones elementales para renglones de una matriz. Estas son tres operaciones. La primera operación elemental es intercambiar renglones de una matriz. Por ejemplo, si empezamos con esta matriz de 3 por 5, podemos obtener esta otra al intercambiar su segundo renglón con el tercero. La segunda operación elemental es multiplicar un renglón por un escalar distinto de 0. Si multiplicamos el primer renglón de esta matriz por 3, obtenemos esta otra matriz. La tercera y última operación elemental es sumar un renglón a otro. De esta matriz de 3 renglones por 2 columnas, resulta esta otra matriz al sumar el primer renglón al tercero. Notemos cómo después de hacerle una operación elemental a una matriz, la matriz que obtenemos tiene la misma cantidad de renglones y de columnas que con la que empezamos. Veamos ahora una definición. Dadas dos matrices A y B de M por N, si se puede obtener la matriz B mediante un número finito de operaciones elementales a la matriz A, diremos que las matrices A y B son equivalentes. Y lo escribiremos así, A y B son equivalentes. Se puede probar que esta es una relación de equivalencia en el conjunto de las matrices. Sin embargo, no lo probaremos en este video. Las matrices que dimos como ejemplo de cada operación son equivalentes. Veamos otro ejemplo en el que hagamos más de una operación a una matriz. Empecemos con A, una matriz de 2 por 3 de renglones 2, 3, menos 1 y 6, 3, 2. Al multiplicar el primer renglón por menos 1, obtenemos esta otra matriz equivalente a A. Luego, sumamos el primer renglón al segundo y resulta esta tercera matriz. Por último, multiplicamos el primer renglón de nuevo por menos 1 y tenemos esta matriz que llamaremos B. Las matrices A y B son equivalentes. Para llegar de A a B, lo que hicimos fue restar el primer renglón al segundo. Usando las operaciones 2 y 3, se puede sumar un múltiplo de un renglón a otro. Y muchas veces se hace esto en un solo paso, evitando escribir cada operación. Ahora veremos un teorema, en el cual radica la importancia de las operaciones elementales. Las operaciones elementales no alteran el rango de una matriz. Una implicación de este teorema es que si A y B son dos matrices equivalentes, entonces sus rangos son iguales. Probemos este teorema. Si A es el subespacio generado por el conjunto de los renglones de A, entonces el rango de A es igual a la dimensión de W. Haremos la prueba para cada operación. Empezamos con la primera. Si A' resulta de intercambiar dos renglones de A, aquí tenemos a W, el subespacio generado por los renglones de A, con dos renglones intermedios, RI y RJ. Si intercambiamos estos dos renglones, estos serían los renglones de A', y llamamos W' al subespacio que generan. Entonces W es igual a W', pues ambos subespacios son generados por los mismos vectores, y por lo tanto, el rango de A es igual al rango de A'. Ahora, si A' es el resultado de multiplicar un renglón de A por un escalar lambda distinto de cero, de nuevo, W es el subespacio generado por los renglones de A, y RI es un renglón cualquiera de A. W' es el subespacio generado por los renglones de A', que son los mismos que los de A, pero con RI multiplicado por lambda. Primero, lambda por RI pertenece a W, pues es un múltiplo de RI, que es uno de los vectores que generan a W. Y entonces, W' es un subconjunto de W, pues todos los vectores que generan a W' pertenecen a W. Luego, RI también es un múltiplo de lambda por RI, por ser lambda distinto de cero. Entonces, RI pertenece a su vez a W', y ahora, W es un subconjunto de W', pues todos los vectores que generan a W están también en W'. Y entonces, W es igual a W', y por lo tanto, el rango de A es igual al rango de A'. Vamos con la última operación. Si A' resulta de sumar un renglón a otro de A, tenemos de nuevo a W, el subespacio generado por los renglones de A, y RI y RJ, dos renglones cualesquiera de A. Entonces, los renglones de A' son los mismos que los de A, pero en lugar de RI, está el vector RI más RJ. Llamamos W' al subespacio generado por los renglones de A'. RI más RJ es un vector de W, pues es combinación lineal de los renglones de A, y entonces, W' es un subconjunto de W. Luego, RI es igual al vector RI más RJ menos RJ, y entonces, RI también pertenece a W'. Entonces, W también está contenido en W'. Por esto, W es igual a W', y por lo tanto, los rangos de A y A' son iguales. Así, hemos probado que ninguna de las tres operaciones elementales altera el rango de una matriz. De hecho, probamos un poco más que esto. Probamos que si A' resulta de hacerle una operación elemental a A, entonces los renglones de A y A' generan al mismo subespacio. Para las tres operaciones, vimos que W es igual a W'. Pero lo más importante es que probamos el teorema, y por esto, ahora sabemos que dos matrices equivalentes tienen el mismo rango. Así termina este video. Más adelante, veremos cómo usar esto para calcular el rango de cualquier matriz con facilidad. Muchas gracias por haber visto este video.